Música Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 8 de enero, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Severino Abab. Nació probablemente en Roma en el año 410. Es patrono de Viena, Austria. San Severino tenía el don de profecía y el don de consejo. Se fue a misionar en las orillas del río Danubio, en Austria, y anunció a los gentiles de la ciudad de Astura que si no dejaban sus vicios y no se dedicaban a rezar más y hacer sacrificios, iban a sufrir un gran castigo. Nadie le hizo caso y entonces él, declarando que no se hacía responsable de la mala conducta, se fue de la ciudad. Pocos días después llegaron los terribles bárbaros de Hungría y destruyeron totalmente la ciudad de Astura. Tenía un discípulo preferido llamado Bonoso, que sufría mucho de una enfermedad. San Severino, que curaba milagrosamente a muchos enfermos, pero a su discípulo no lo quiso curar porque le decía, Enfermo puedes llegar a ser santo, pero si estás muy sano, te vas a perder. Y por 40 años sufrió Bonoso su enfermedad, pero llegó a buen grado de santidad. San Severino murió el 9 de enero del año 482, pronunciando la última frase del Salmo 150. Todo ser que tiene vida, alabe al Señor. En Austria todavía se conserva, en uno de los conventos fundados por él, la celda donde el santo pasaba horas y horas rezando por la conversión de los pecadores y la paz del mundo. Queridos hermanos y hermanas, pidamos de Dios que a ejemplo de San Severino, quien dedicó su vida en cuerpo y alma a difundir la fe, nos anime para trabajar sin desfallecer en la propagación del Evangelio. Y recuerda que tú también puedes ser santo. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.